Ciudades más peligrosas de Europa Marsella, Francia Tasa de criminalidad, 64,5 A pesar de su impresionante paseo marítimo y vibrante cultura, Marsella es conocida por su alto índice de delincuencia. Se recomienda precaución, especialmente en ciertos barrios. Birmingham, Inglaterra Tasa de criminalidad, 63,5 La segunda ciudad más grande de Inglaterra enfrenta desafíos de seguridad, especialmente en algunos barrios. Se aconseja precaución, especialmente por la noche. Nápoles, Italia Tasa de criminalidad, 62,6 A pesar de su rica historia y gastronomía, Nápoles enfrenta problemas de seguridad, especialmente con carteristas en zonas turísticas. Se recomienda precaución al explorar la ciudad. Montpellier, Francia Tasa de criminalidad, 61,8 Aunque conocida por su arquitectura histórica, Montpellier no es inmune a la delincuencia, con carteristas y ladrones siendo problemas habituales para los turistas. Se recomienda mantenerse alerta en lugares concurridos. Nantes, Francia Tasa de criminalidad, 58,9 Una de las ciudades más bellas de Francia, Nantes, enfrenta problemas de seguridad en ciertos barrios. Se aconseja ser prudente y mantenerse alejado de manifestaciones violentas. París, Francia Tasa de criminalidad, 57,4 La ciudad de la luz tiene sus desafíos de seguridad, especialmente en zonas turísticas como Montmartre y el Louvre. Se aconseja precaución con carteristas y mantenerse en zonas bien iluminadas. Malmo, Suecia Tasa de criminalidad, 56,3 A pesar de su apariencia pacífica, Malmo enfrenta problemas de seguridad, especialmente por la noche en zonas aisladas. Se recomienda mantenerse alerta y evitar áreas peligrosas. Niza, Francia Tasa de criminalidad, 55,1 La pintoresca ciudad de Niza también enfrenta problemas de seguridad, con carteristas siendo una preocupación especialmente en lugares concurridos. Se aconseja disfrutar del encanto mediterráneo con precaución. Manchester, Inglaterra Tasa de criminalidad, 54,9 Una ciudad vibrante con una gran oferta cultural, Manchester ha experimentado un aumento en la delincuencia. Se recomienda mantenerse en zonas bien iluminadas y vigilar las pertenencias. Bruselas, Bélgica Tasa de criminalidad, 54,2 Conocida por su importancia política, Bruselas tiene zonas con altos índices de delincuencia, especialmente alrededor de lugares turísticos y nudos de transporte público. Se aconseja precaución y atención a los alrededores, especialmente por la noche. Ciudades más peligrosas de Europa Marsella, Francia Tasa de criminalidad, 64,5 A pesar de su impresionante paseo marítimo y vibrante cultura, Marsella es conocida por su alto índice de delincuencia. Se recomienda precaución, especialmente en ciertos barrios. Birmingham, Inglaterra Tasa de criminalidad, 63,5 La segunda ciudad más grande de Inglaterra enfrenta desafíos de seguridad, especialmente en algunos barrios. Se aconseja precaución, especialmente por la noche. Nápoles, Italia Tasa de criminalidad, 62,6 A pesar de su rica historia y gastronomía, Nápoles enfrenta problemas de seguridad, especialmente con carteristas en zonas turísticas. Se recomienda precaución al explorar la ciudad. Montpellier, Francia Tasa de criminalidad, 61,8 Aunque conocida por su arquitectura histórica, Montpellier no es inmune a la delincuencia, con carteristas y ladrones siendo problemas habituales para los turistas. Se recomienda mantenerse alerta en lugares concurridos. Nantes, Francia Tasa de criminalidad, 58,9 Una de las ciudades más bellas de Francia, Nantes, enfrenta problemas de seguridad en ciertos barrios. Se aconseja ser prudente y mantenerse alejado de manifestaciones violentas. París, Francia Tasa de criminalidad, 57,4 La ciudad de la luz tiene sus desafíos de seguridad, especialmente en zonas turísticas como Montmartre y El Louvre. Se aconseja precaución con carteristas y mantenerse en zonas bien iluminadas. Malmo, Suecia Tasa de criminalidad, 56,3 A pesar de su apariencia pacífica, Malmo enfrenta problemas de seguridad, especialmente por la noche en zonas aisladas. Se recomienda mantenerse alerta y evitar áreas peligrosas. Niza, Francia Tasa de criminalidad, 55,1 La pintoresca ciudad de Niza también enfrenta problemas de seguridad, con carteristas siendo una preocupación especialmente en lugares concurridos. Se aconseja disfrutar del encanto mediterráneo con precaución. Manchester, Inglaterra Tasa de criminalidad, 54,9 Una ciudad vibrante con una gran oferta cultural, Manchester ha experimentado un aumento en la delincuencia. Se recomienda mantenerse en zonas bien iluminadas y vigilar las pertenencias. Bruselas, Bélgica Tasa de criminalidad, 54,2 Conocida por su importancia política, Bruselas tiene zonas con altos índices de delincuencia, especialmente alrededor de lugares turísticos y nudos de transporte público. Se aconseja precaución y atención a los alrededores, especialmente por la noche. ¿Cuál es su importancia? Bien, ll